Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, licenciado Andrés Manuel López Obrador, muy distinguidos integrantes de la mesa. Lo primero que debo decir es que voy a participar y que a diferencia de los demás que sí tendrán una tarea en la parte federal, pues yo no estoy coqueteando con licenciado Andrés Manuel López Obrador, sin embargo nuevamente por el placer de poder expresar algunas ideas y agradeciendo por supuesto su muy atenta invitación. Lo primero que tendría que decir es que lo que voy a platicarles es estrictamente en el contexto de la experiencia de la Procuración de Justicia y del paso por la Secretaría de Seguridad Pública. Diría yo que hay algunos conceptos básicos que se tienen que operar para encontrar la seguridad de un espacio y un territorio. Uno que creo que es fundamental tiene que ver con la dirección y supervisión diaria y esto solo se puede llegar a la supervisión y dirección diaria en un gabinete de seguridad. Esta supervisión y evaluación diaria lo que te permite es el diseño y precisamente la evaluación de los mecanismos que se están implementando. Otro concepto que vería yo fundamental para los temas de seguridad es el trabajo coordinado entre las áreas de seguridad pública y de Procuración de Justicia. Trabajo coordinado de estas dos áreas que tienen que ver con la planeación, operación y con la inteligencia. Si estas dos áreas funcionan así, vendría a sumarse un tercer elemento. Esto es que el trabajo pueda ser redicuable en el momento de la aplicación de la norma, es decir, en el momento en que participe ya la impartición de justicia. Aquí se suma un tema más que tiene que ver el combate a la economía de la delincuencia. Creo que el combate a la economía de la delincuencia es un tema fundamental en cualquier esquema de seguridad. A lo que nos va a llevar, al punto que nos va a llevar todo este trabajo coordinado, la planeación, operación, inteligencia y justicia, es a la efectividad de la norma. Ese sería el concepto de resumen. Otro tema que hay que abordar desde mi punto de vista es el fortalecimiento del bienestar social. Fortalecimiento del bienestar social que te va a llevar a la eliminación de riesgos y a la atención de las necesidades básicas de la ciudadanía. Si se tiene este concepto abordado, podemos pensar que todo lo demás funcionará en un marco de estabilidad social. Un punto más que creo básico en los temas de seguridad pública, Lato Senso, es la participación de la ciudadanía. La participación de la ciudadanía que tiene que ver con la implementación de mecanismos, tales como la denuncia, en todas sus formas, con todos los mecanismos que pueda haber para que se formule la denuncia, y el seguimiento ciudadano. El seguimiento ciudadano que bien puede operar como operó, como el conocimiento que yo tengo, a través del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Lo que te permite la participación de la ciudadanía a través de un mecanismo formalizado y un mecanismo con facultades expresas en la ley. Este mecanismo que ahora les platico a lo que nos llevaría es a un tema muy claro que sería de certilumbre. Otro punto que hay que trabajar es el convencimiento hacia la sociedad, el convencimiento de la autoridad hacia la sociedad, de que se está haciendo algo. La sociedad tiene que darse cuenta o tiene que estar en la línea de que se está haciendo algo, de que están trabajando sus autoridades. Y eso solamente se puede hacer a través de la medición, a través de la implementación de indicadores, llevándote a algo que es muy concreto, que son resultados. Llegaríamos a un punto de resultados, lo cual puede mejorar o llevarte a mejorar sensiblemente la participación, perdón, la percepción de seguridad, que se vuelve fundamental. Lo que se conoce como inseguridad subjetiva es el mejoramiento de la percepción. Y finalmente, en estos conceptos, diría yo que es un tema fundamental también de las áreas de seguridad la recuperación del espacio público. Porque si trabajamos con evaluación y diseño, si trabajamos con efectividad de la norma, con estabilidad social y con certidumbre, entonces podemos llegar a lo que todos estamos buscando, que es el concepto de resumen, que es la idea de resumen, que tiene que ver con la paz social. Muchas gracias, Diego. Gracias.